Si la alfombra cuesta 32 dólares y 50 centavos por yarda cuadrada, ¿cuánto costaría alfombrar esta habitación? Uno de los desafíos sobre este problema es notar que las dimensiones de la habitación se dan en pies, pero la alfombra se vende en yardas cuadradas. Entonces tenemos dos opciones. Podemos convertir las dimensiones a yardas primero, o podemos determinar el área en pies cuadrados y, a partir de ahí, determinar cuántos metros cuadrados necesitaríamos. Ahora es cierto para este ejemplo que estas dimensiones serían bastante fáciles de convertir a yardas, pero en la vida real probablemente no lo serían. Solo determine el área en pies cuadrados y luego determine cuántos metros cuadrados necesitamos. Otro desafío con este problema es que la longitud de este lado aquí no se da, pero deberíamos poder determinarlo a partir de la información dada. Observe cómo la longitud de este lado aquí es de 15 pies. Y la longitud de este lado aquí es de 3 pies. Ahora la razón que es útil es Si vamos a este lado aquí, sabemos la longitud desde aquí hasta aquí. Es de 15 pies también sabemos que la longitud desde aquí hasta aquí es de 3 pies. Bueno, si esto es 15 pies y esto es 3 pies. Entonces eso significa que la longitud de este lado aquí debe ser de 12 pies. 15 pies menos 3 pies. Ahora, para determinar el área de esta habitación en forma de L, lo que vamos a hacer se divide en dos rectángulos diferentes y lo dividiremos aquí mismo. Entonces, el área total consistirá en el área del área del rectángulo grande que llamaremos área sub 1. Y el área del rectángulo pequeño es en realidad un cuadrado. Lo llamaremos a sub 2. Dado que la fórmula para el área de un triángulo es largo por ancho. El área sub 1 será igual a 12 pies por 18 pies. Lo que será igual a 216 pies cuadrados. Y el área sub 2 es un cuadrado de 3 por 3 cuadrados. Entonces el área del cuadrado sería 3 veces 3 o 9 pies cuadrados. Eso significa que un área total de esta habitación sería 216 más 9 pies cuadrados. Entonces el área de esta habitación es de 225 pies cuadrados. Ahora desde aquí podemos determinar cuántos metros cuadrados hay en 225 pies cuadrados. Bueno, una yarda equivale a 3 pies. Entonces, si tenemos un cuadrado, llamemos a este cuadrado 3 pies por 3 pies. Lo cual es igual a una yarda. Podemos ver que un metro cuadrado sería igual a 9 pies cuadrados para determinar la cantidad de yardas cuadradas. Si tenemos un metro cuadrado, llamemos a la cantidad de yardas, necesitamos dividir 225 entre 9. Hay 2 9 en 22. Y hay 5 9 en 45. Entonces tenemos un resto de 0. Entonces 225 pies cuadrados equivalen a 25 yardas cuadradas. Y así, si costaba 32 dólares y 50 centavos por yarda cuadrada. El costo será 32 50 veces 25. Vamos a determinar ese costo en la página siguiente. Nuevamente, el costo es de 32 dólares y 50 centavos por yarda cuadrada. Y vamos a comprar 25 yardas cuadradas. Para alfombrar esta habitación. Recuerda que tenemos dos decimales aquí. Y cero aquí. Nuestro producto también debe contener dos decimales. Entonces, sabiendo que seguiremos adelante y multiplicaremos ignorando el punto decimal. Y luego coloca el decimal en la posición correcta después de multiplicar. Así que ahora vamos a seguir adelante. Y multiplicar por 5 tenemos 0 25 llevar los 2. 5 veces 2 más 2 son 12. Lleva 1. 5 veces 3 más 1 que sería 16. Ahora lo multiplicaremos por 2. Bueno, debemos asegurarnos de que el primer dígito vaya en esta columna aquí. Entonces 2 veces 0 sería 0. 2 por 5 es 10. Llevar 1. 2 veces 2 más 1 que son 5. Y 2 por 3 serían 6. Ahora agregaremos. 0 5 2 11 llevan el 1. Y 8. En este momento el punto decimal está aquí. Pero dado que tenemos que tener dos lugares decimales en lugar de un punto decimal. Lo moveremos sobre dos lugares hasta aquí. Entonces el costo total para reemplazar la alfombra en esa habitación. Va a ser 812 dólares. Y 50 centavos. Y 50 centavos.